Disfruta el vídeo. En los próximos minutos podrás ver cosas como estás. Muerta, sin meca. Espérate que por ahí va a estar la WIDU, no me fío yo. Yo curo a Levi. Me cago los muertos. El puto, puto mono de los cojones. Bravo Moira. La gente usando al mono, tira a todo el mundo porque es super pro. Levi De vez en cuando nos gusta, y más los días que va bien, tío. Porque los días que va bien... Ale, el personaje que más nos gusta a todos es Doomfist, es nuestro favorito. Aquí donde lo ves, Levi es main Doomfist. Y Levi también le encanta Mercy. Tío, vamos a ver que le están dando, o a los que le están dando las áreas son unos pardillos integrales, tío. No veas, se van a reventar a Juno. Adiós. La Mei no ha tirado mala ulti, parece, pero habría sido mejor que hubiera esperado que llegara yo, que yo le doy una B y ya está. Lo que estás diciendo por ahí, tío. I hate you, Mauga. Soy una Mercy inocente, ¿qué haces? Tío, gracias a que me fui de ahí. Que se me muere. Le he hecho daño aún. Toma. Sí, disparo. A mí le doy a nadie. Como se nota que no tengo aim y combatif, no le doy a nadie. Tío, le he dado lo de curarme y no había pasado de mi cara. ¿Y por qué me han venido los cuatro a mí? Esa es otra pregunta que yo tengo también, eh. Uy, me ha quedado encerrado. Uy. No. Mierda, no, 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 no. Sí. Cojones, tío. Eso me he vivido de mi loro. Pues voy. Me han puesto a Kirikos, tío. Pues lo poco que me gusta a mí. La Moira, tío, te pones el anillo para esquivar a la Moira, para salir pitando. La Moira sigue arrastrando desde el punto más lejano del mapa. Le importa tres mierdas, tío. Bueno, le va a ir lo mejor de la Moira. ¿Qué? Si la Moira da igual el aro de Yuno. No. Vamos a ver si puedes salir para que te cure. En plan, es que si estás dentro no te voy a curar, ¿estás? Me metí para... porque si salía... ¡Ya está! Él, cúrame de nuevo. La bolita de Moira la baja a Dark entero. Tú también te diste cuenta, ¿no? Su puta madre. O sea, llevaba la bolita media hora tirada. Y la ha bajado toda la vida a Dark. Me bajó hasta 85. No lo llega a curar, yo creo que se lo carga. Kirikos por la derecha. Me da igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, choc? Pero puede volver porque sabe escalar, eh. ¿Alguien sabe cómo funciona realmente el disputo disparo de los cojones del mono, tío? Porque es que dispara más rápido. Y tienes... Tienes el secundario que dispara lejos. Y tienes el primario, o sea, el normal, que dispara así rayos cercanos a los enemigos cercanos. En plan... Que no sé, no tiene mucho misterio. No, pero el secundario no me funciona a mí casi nunca. Por eso, que nunca doy bien. Porque hay que tener buen aim. Joder, cómo me baja la puta vida Lord, we. Eh, Dark tenía 225 y me ha dejado con 90 y porque no me ha dado todo, todo, todo. Si no... Me deja cero. Uy, cuidado que hay huido. Y a Ale la venía aquí y todo el mundo, todo. Diva. Tío, o sea, no le he dado, se ha movido. Muerta. Muerta, sin meca. Espérate, por ahí va a estar la huido. No me fío yo. Yo cura a Levi. Me cago los muertos. El puto, puto mono de los cojones. Bravo, Moira. La gente usando al mono. Tira a todo el mundo porque es super pro. Le va a ir usando al mono. Se acabó. Ah, vale, iba a decir porque se lo han dado otra vez, porque está muerto él. Como te has caído tú, pues no te lo dan otra vez. Madre mía, me van a matar. Me tiro con Dark. Te miraste al peor. No, porque allí había cinco. Bueno, había cuatro. Lazare está aquí, pero... Ahora sí están viniendo aquí, ¿ves? Muerta, Kiriko. Muerta, Faria. Te creía que no había caído. Hay otra... Hay otra, Saria. Muerta, que muerto, Mei. Oye, me he cargado a otro... Me he cargado a tres. Te iba a cubrir de Mei. Pero justo me puso el muro en la boca. Me he cargado yo a los tres, no te preocupes. Venga. Y la ulti la tenía sin gastar. GG. GG. Retira la ulti, tío. Solo muerto una vez. Yo... Vale, cero. Con la moira roja. Ya está el man making, el Sandor, Rayo y Centella. A ver... Ah, mira yo, que me he cargado a tres al final ahí. Ya está, el man making. Ahí me he puesto modo Dark DPS. ¿Ves ahí? Es Sandor, Rayo y Centella seguro, tío. Como no menos. Otro menos. Es que no te fijabas, tío, que tú estabas ahí, tío. Mira, mira aquí. Como siempre sin morirme. Lo ves, justo yo iba a pasar por el otro lado, por el otro lado para cubrirte. Dice Ale, como siempre sin morirme. Sí, claro. De Martina ya de paso también. Dice Martina. Ale, Ale, que era bueno. Es que me encanta. Le va y toca, tocaba, ¿no? Y yo digo, entonces, porque el anterior estaba usando el mono. ¿La has cogido por voluntad propia o...? Me la han dado ahora otra vez, tío. Por eso que antes que tú, antes diciendo, es que ahora toca, pero es misterioso, ¿no? Yo iba a decir, entonces el anterior el mono lo estaba usando por voluntad propia. Y es como... He jugado algunas partidas estas últimas semanas. Hola, buenas tardes. Me encanta. Héroes misteriosos. Y nos ha vuelto a poner los mismos personajes. Le ha puesto a Leva y el mono. Me ha vuelto a poner a Mirakiriko. A Dar le ha puesto a su amigo Doomfist. Tal, ya sabemos que te gusta mucho Doomfist, ¿vale? En las patas de lodita. Toma, nos ha faltado gente. Y Ale también, que no quería. Creo que Hanzo no le ha gustado mucho, porque ha dicho lo del PRI por lo que ha dicho al empezar la partida. Creo que main Ale no... Creo que main Hanzo no es. Me van a matar. He abandonado a Ale con la main. Me van a matar. Otra vez la han dado a la Ataria, tío. Que cojones, tío. Con este mita este. De dar Ataria por un tubo, tío. Se ha quedado un pistol de que me la cargue. yo intento curar dar pero se mueve mucho que cojones llevo 7 kills enhorabuena tampoco yo no juego yo no jugaba ripper y lo probé esto no tiene nada que ver no te preocupes de vez en cuando nos gusta de vez en cuando nos gusta y más los días que va bien tío porque el personaje que va bien al el personaje que más nos gusta a todos es esto es nuestro favorito aquí donde lo ve le va y también tu fin y deba y también le encanta merci yo el vamos a ver que le están dando oa lo que le está dando las áreas son unos pardillos integrales tío son malos que le estaba matando por las partes no sabía ni dónde estaban matándole tío oye no vean el man making no ha dado tres tanques no vean voy a tirar esto porque luego nunca lo tío que se me muere creo que no le dado pero bueno se mueve mucho le va y con lo del mono no necesito curación estoy detrás uy 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 toma 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 no le doy no 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 yo no voy a quedar muera con un fin quiero que su sufrimiento se prolongue vale pues ya más mata ya que el mono he muerto por fin casi al final de la partida ya más mata con el mono no vea ahí no me ha muerto todo el mundo pero porque el tío lleva la trampa es la única cosa inteligente que ha hecho en todo el día le va y 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 le ha puesto tu archienemiga y a mí la otra archienemiga combinación asquerosa ya me he vengado rápidamente del que me mato oye no vea que combinación más asquerosa nos han puesto no se nos han puesto a la fara a la moira digo a nosotros no al otro equipo es que en serio lo de que moira no tenga que apuntar me sigue pareciendo rotísimo todo este a favor de moira tío no tiene lógica solo hay que saber apuntar la bolita y aún así porque la tiran mal y se pone a rebotar y aún así te cargas gente ahí para verdad ya voy ya voy dar no llores voy a tirar la bolita de daño siempre es que me da igual que estoy mal de vida yo quiero disfrutar no voy a la vida de dar como baja me van a matar puede tirar la casita que la casita la bolita de moira no vea como cura tengo casi ulti joder a mí me han matado ya me han matado ya la orisa es que me han tirado la ruleta entera de la rueda entera de bastion yo intento meterme delante de mario para que me cure pero me esquiva me esquiva el cabrón hoy está el manemaking hoy está el manemaking que lo hemos comprado los mil euros que nos hemos gastado me han servido 24 socorro como que es dificil a la para muerta merci bueno me la habéis robado pero muerta merci que ladrones que poco ha durado la justicia no le dejo ni terminar la frase muerto yo estoy molestando por detrás muerto toma bolita bueno me ha costado como asistencia es lo importante esta partida si que nos está favoreciendo el manemaking a nosotros no creo nos están dando ahora le están dando complicadillo si pero si pero le vayas antes nos han dado dos o tres tanques luego nos han dado fara y moigira si solo si nos la han favorecido es que además me han dado no no que ya lo he entendido la mecánica me han dado el aurisa que entiendo la mecánica y me han dado el hanzo que hombre no digo nada lo que me encantaría ser muy bien ale lo mejor que le va y dijera he entendido la mecánica el mono proceder a caer que no he jugado en mi vida vale entonces normal que muriera trepes a colmo te ha llevado la partida tío ale de quien eres main puede ser a widow o no se la habéis usado a widow ahora te dicen no si widow es uno de los personajes que juego poco pero que últimamente la voy a utilizar de todo entonces me he perdido ya hace tiempo solo hay que mirar el tiempo de juego seguro esto mercy main widow ash mercy ana kiri echo algo más todos los personajes él es main de mi mamá ala me han tirado para abajo no peor sería que fuera feliz me encanta le bait uno de daño que bonito uno y tiene mago arriba toma soldado ya no vuelve a salir por ahí buen muro mei de verdad esta vez esta vez no era no era no era cercano esta vez la mei ha tirado un buen muro ella vuelve para arriba hay alguien ahí esta mauga tío la quemadura de mauga cuanto dura me ha quemado y dura lo mismo que la de la h casi no tiene sentido la h te quema con una habilidad y mauga te quema pegando pero dura lo mismo me ha quitado como 30 la quemadura es que no tío es que no no es normal tío no ayuda en nada tío porque me ya verá mira mira 30 28 no me hace quitar la quemadura es que es por esto por lo que deberían de ir ellos tío le da grico muerta le he quitado un gile si los congelan ahí no está mal tío el mauga no ve lo que quita de lejos quita más que yo muerto soldado vale cuida con yuno la tiene ahí muerta la he rematado voy a irme para arriba voy a tirar mina por ahí no le doy tío la orilla intentando irse para atrás y no puede y ahora Pacor me lo he dado yo con el cuchillo y la tiro para usted arriba está mauga aquí hay otro sí pero aquí está mauga arriba sabes me he tenido que pirar mira ahí lo tenéis la huido no sale tío muerta le he dado yuno pero no me la he cargado le he dado otra vez ya te la has cargado tú con el veneno cuidado le estoy dando pero que no la bajo le he quitado un montón nos la hemos bajado justo cuando ha muerto muerta querico dos tanques dos tanques contra uno tío qué raro pues el equipo tampoco lleva pocas eliminaciones el nuestro ya sé que lleva más rondas pero para llevar tantas rondas en plan que no no sé 31 la Mei no veas se van a reventar a Juno adiós la Mei no ha tirado mala ulti parece pero habría habría sido mejor que hubiera esperado que llegara yo le doy una vez y ya está lo que estás diciendo por ahí tío soy una mercy inocente qué haces muerta Juno me estoy cargando a todo el mundo y no entra nadie en el punto me carga a tres le he quitado un montón cuidado le va a ir tiene a la orilla aquí muerta muerta me he cargado como a tres seguidos y no entraba nadie tiro esto otra vez tío la Guido me da antes de que la vea yo es que está después de que se haga la última es que estaba la última no la he tirado yo la mía era mía era tuya sí pero es que antes de que yo la vea antes de que se asome ya me ha dado toma Juno adiós ah a qué a qué a qué dónde ahí bueno ya da igual hemos ganado le voy a matar a gato he matado más que la Juno entrando después GG bueno voy a decir igual pay yo que sé porque porque sí porque la me ha matado a 35 voy a joder voy a joder pero espera mira a Leva y yo yo voy a joder me encanta joder tío vale vale pero digo que he matado a tres seguidos ahí buena esa buena esa y aquí también me maté a la Kiriko buena 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 y maté a la Juno que no sé si se va a ver sí sí buena y la Orisa la maté también pero eso más tarde mira a Leva y hemos entrado tarde pero me ha ido bien ah mira he subido me he subido con Guido creo que hemos salvado la partida creo yo